No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé Quien va a arrancarme de tu piel, de tu mirada, de tu ser Yo siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no vuelve más Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta La locura apasionada del amor Y entre un te quiero y te quiero, vamos remontando el cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé Quien va a arrancarme de tu piel, de tu mirada, de tu ser Yo siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no vuelve más Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta La locura apasionada del amor Y entre un te quiero y te quiero, vamos remontando el cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé Quien va a arrancarme de tu piel, de tu mirada, de tu ser Yo siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no vuelve más Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé Amar es un milagro y yo te amé 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 Gracias por ver el video.